Hola a todos, aquí estarán apareciendo el cobueno que el primer será mi primer pokémon por Pokeradar ¡Miren un chato Shiny! se me ocurrió y es más, tuve que hacerte que me saliera la segunda esta vez me va a incomodar un poco así que disculpen porque no estoy en mi casa estoy, como pueden ver, en alguna otra parte porque mi padre cuando trabaja en ductos fue a buscar a los trabajadores que dejó a la obra porque no es solamente de trabajar en el taller de trabajar en el taller bueno, como he dicho, tiene su propio taller y lo más que siempre trae y también le llaman a otras personas ahí vemos esta vez no será la gran cosa porque ya tengo el pokémon asegurado mira, algo que quiero comentarles cuando pueda una vez a las mil no voy a hacer una vez a las mil sobre un video por los siguientes motivos yo hoy día hoy día en mi profesor universitario me tocó una como un ensayo una especie de ensayo sorpresa y... hola de nuevo ya aló ese pausa se debe aquí venir a las personas y a mí no me gusta hablar mientras tené porque ellos creen piensan que esto es o sea para mí es un hobby para ellos creen que es una idiota como dice mi padre una tontera o sea a mí me gusta esto es como un hobby para mí ya a lo que iba voy he dicho antes voy a hacerla rápido voy a ordenar mis progritares voy a ver qué método limitarme porque yo demás puedo entrar en el método poke radar poke radar y aquí vemos que Chato libera en ataque especial y velocidad un poco en ataque físico y vemos cómo se mueve a ver es de no la gracera no tengo idea para qué se mueve a ver vamos a hacerlas ya y tiene habilidad tumbo sube la evasión si el pokemon está confuso bueno eso es todo este el pokemon shiny que fue de suerte ya eso es todo activos y suscribanse